Muy buenas, en el vídeo anterior Sargon derrota a Haandar y continúa la búsqueda del príncipe, seguimos con la tercera parte de Prince of Persia The Lost Crown y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale como no puedo hacer nada pues tendré que seguir con la misión principal así que voy a seguir por aquí arriba no, no, no ahora sí no os paséis con el príncipe ganajita te conozco eres leal a la corona por qué haces esto aún queda un largo camino esperad conozco ese azra ganajita detente ya ida por él no me puedo mover vale una trampa en un escudo no me puedo mover no me puedo mover me mataron son demasiadas vale, vale, vale son demasiadas no os paséis con el príncipe ah, si no están Anahita, te conozco ah, que fallo vale, esto ya lo hemos vamos a saltarnos esto pero no están que fallo, ¿no? vale, porque ahora hay menos gente antes salieron todos a la vez y ahora no vale, este me viene ayuda acabo de ver a Hassan y Anahita estaban sobre nosotros hace un momento entiendo deben de haber ido hacia el oeste qué raro este lugar es un laberinto pero siento como si ya hubiera recorrido este camino Varam ¿estás bien? si, no te preocupes toma esto no quiero perder a nadie en este lugar otro amuleto baila afilado realizas un cuarto ataque al final de un combo de ataque estándar eso no está mal pulsa X junto justo cuando el tercer ataque golpea al enemigo sigue el camino a la puerta del Seymour nos vemos arriba bien, misión actualizada los archivos sagrados estaban en el centro de la ciudadela al alcance del pueblo y albergaban todo tipo de saber atraviesa los archivos sagrados para llegar a la parte alta de la ciudadela vale, archivo sagrado y me han dejado encerrado ahí no puedo no puedo volver archivo sagrado aquí se encuentra reunida una gran colección de investigaciones científicas y culturales de todo el mundo estos archivos albergaban conocimientos sobre los dioses y sobre todas las criaturas pasadas y presentes la información es universal y está abierta a todos aquellos que deseen ampliar su saber decreto oficial del rey Darius el Grande Monte Caf durante siglos el Monte Caf fue un lugar acogedor en el reinado de Darius todo el mundo visitaba la ciudadela del conocimiento ante el aumento de las amenazas el rey encargó a su arquitecta que diseñara fortificaciones muy elaboradas el rey murió ya hace mucho tiempo pero la arquitectura la arquitecta Mariam trastornada por la maldición continúa diseñando la ciudad es esta la arquitecta ya viene no alquimista loco quiere encerrarnos bien ya viene vale lo mismo quiere encerrarnos ala que locura vale cada vez que piso aquí se cambia ¿no? o va al azar como funciona esta a ver cuando paso por encima da igual que esté aquí o arriba vale primero voy a mirar que hay por aquí vale no no por ahí no todavía no voy a dejarlo para después ya no hace nada ah silencio vale yo creo que son diferentes alquimistas y son las mismas gente que acabamos de ver que atrapan ha sido liberado ¿quién? seguro que va a por ti a por todos nosotros árbol ah mira otro has encontrado pero no estaba perdido harim otro que vive en el árbol uno diferente necesito más hueco vas como lo hago para para subir ahí así llega así llega el guardián del conocimiento el carcelero Benam es un destacado escriba que designado por el rey asumió el cargo de guardián del conocimiento con solemnidad durante años sirvió con devoción inquebrantable aunque el rey ha muerto y la maldición se encona Benam sigue deambulando por los archivos sirviendo eternamente a la justicia creo que es ese que acabamos de ver ahora no puedo bajar puedo bajar vale puedo seguir bajando por aquí y una llave pues nada llave lo marco si hay algo que marque como llave si puerta cerrada mira candado hace falta una llave ahí vale y por aquí que esto entra en la habitación anterior vale y por aquí por ahí no hay nada vale ahora como puedo salir hace vale vale pues solo me queda donde lo dejé antes por aquí no sabes lo que es la paciencia me he pasado siglos de rodillas esperando no sabes lo que es la paciencia lo mismo será el mismo aquí hay que hacer algo otra vez vale no sé si aquí habrá que hacer lo que dice el dibujo si me coloco aquí vale 3 de 4 pétalos podría comprar el cuarto pétalo vale todavía me falta por descubrir dónde está este algo hay que hacer ahí y sigo creyendo que es algo con la flecha pero bueno por ahora como no puedo volver a la vez el alquimista loco este ahora me atacan los alquimistas no me deja ahora puedo seguir bajando hay flechas no me no me Ah, se va. Qué bestia, ¿eh? Vale, eso no se puede. Justicia. Antes de que el rey Darius subiera al trono, no existía la justicia, solo el castigo. Durante su reinado, las leyes se hicieron justas y equitativas. Sin embargo, continuaron siendo necesarias las prisiones. Inscripción. Se oí un chirrido espantoso seguido de un destello brillante. Ahora solo hay silencio. Otra llave, la misma. La misma llave que el otro lado. Bueno, lo voy a marcar. Ahora... A ver, por aquí. La visión, ¿no? Eh, no puedo... No, no puedo pasar. Ah, puedo hablar. Desde aquí. Se ha marchado. Que no te vea. Ya puedes salir. ¿Me has encontrado por la marca que dejé? Recolector lunar. Vaya. Has llegado en el momento perfecto. Me estabas buscando, ¿verdad? No. Aunque parece que estás en apuros. ¿Apuros? No, no. Estaba recogiendo un fragmento de la luna robada. ¿La luna robada? Tienes una misión que cumplir. Lo entiendo. Pero me pregunto si sientes curiosidad por la mía y si me ayudarías. Unos ladrones rompieron la luna en pedazos y la ocultaron. Así que me embarqué en una aventura para encontrar la auténtica luna. Levanta la mirada. He visto la luna infinidad de veces. Solo es una ilusión. Para que quienes la robaron puedan quedársela. No sé cómo podría ayudarte. Yo no veo lo que ves tú. Pero seguro que ves que estos acontecimientos nos han llevado por el mismo camino. Mi aventura por el reino me ha traído a esta ciudad tan extraña. El reino es importante, sí. Pero la luna es de todos. Si estoy en apuros, te dejaré esta marca. Así sabrás que necesito ayuda. Ayúdame a buscar estos fragmentos tan preciados. El cielo nocturno nos necesita. ¿Aceptas la misión? Sí. Verás que no es ninguna locura. Ningún reto puede apartarme de mi propósito. Toma. Y hay más. Ya lo verás. Nuevo moneto desbloqueado. Rey dragón. Protege una vez de un golpe mortal restaurando una cantidad pequeña de salud. ¿Entonces no es un fragmento de la luna? La auténtica luna no puede estar en manos de solo una persona. Tienes razón. Vale. Bueno, ten cuidado. Es peligroso. Ja, ja, ja. Tienes razón. No soy un guerrero como tú. Bueno, parece que estamos en esto juntos. Sigue mi camino. La luna y yo te guiaremos hasta el siguiente fragmento. Vale, otra misión secundaria. El recolector lunar. El recolector lunar cree que unos ladrones han robado y hecho añicos la luna del monte Caff. Ayúdalo a encontrar los preciados fragmentos de la luna siguiendo las pistas que dejó. Vale, aquí no hay que hacer nada, ¿verdad? Vale, aquí no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. ¿Qué? Vale, ahora sí, primero por aquí y luego la derecha. Aquí no hay nada. Vale, qué raro un sitio que no hay nada, no hay nada escondido. No hay nada. Vale, mejor antes de ir a la derecha voy a subir. No, 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 no. Aunque me está marcando aquí, es camino por explorar. Vale, y este no, este no es un camino por explorar. No entiendo por qué a veces barca camino por explorar y a veces no. Tampoco sé cuál es el camino largo. Bueno, voy a ir por abajo primero. ¿Qué es eso? Vale, este en cuanto me pille me mata seguro. Seguro. Vale, ahí arriba no puedo subir. Ajá. Vale, por ahí. No, por ahí no hay nada. 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 Yo creo que me he equivocado de camino. Podría haber ido primero a este, creo. Espero que pueda volver. Pergamino. Todos deben arrodillarse ante la grandeza del imperio. Todos deben arrodillarse ante la grandeza del imperio. Todos deben arrodillarse ante la grandeza del imperio. Vale. En este caso, yo... Vale, iba a hacer esto porque quería bajar. Pero es que puedo bajar con el ascensor. Ah, no puedo seguir por... A ver. Vale, durante el tiempo que esté la campana, ¿puedo subirme ahí? Sí. Qué lío. A ver. No, mal, 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 mal. Vale, pero ya sé lo que quiere. A ver. Eso. Que puede seguir subiendo, teóricamente. Ah, pero por el otro lado. Por ahí también se puede ir. Por arriba. Otro hueco. Otro hueco. Sí. Porta amuleto. Ahora tengo un hueco más para llevar amuleto. Con seis. Voy a empezar a usar ya... Algunos amuletos de los de tres. Porque, por ejemplo, este... El escudo de Mitra que bloquea... No, el escudo de Mitra no. ¿Dónde estás? este no está mal que paraliza al enemigo cuando hago un bloqueo me da tiempo a matarlo bueno, ya veré ya veré después no hay nada por ahí mal, mal, mal vale, así sí vale, me faltaría ver qué hay por aquí y qué hay por aquí no sé si se conectará con esta parte a lo mejor esto da la vuelta conecta con esto y conecta con esta zona hola, Sargon mira quién está aquí mapa, sí préstame tu ojo del errante añadiré la información que he recopilado de esta zona mapa de los archivos sagrados ahora sí puedo ver si conecta a ver sí que conecta y es grande esta zona vale, me quiere decir algo diferente ¿estás disfrutando de los archivos sagrados? en su interior están almacenados los textos más antiguos matemáticas, ciencias y mapas de todas partes del mundo mi objetivo es leerlos todos seguro que lo conseguirás vale, eso es lo que tenía que decir vale, ahora si bajo conecto con esta zona y además podría ir por aquí y conectar con esta otra y luego subir yo creo que el objetivo es llegar aquí parece ser que siempre que hay un dibujo de esto es una parte importante así que quizás aunque aquí también conecta con otra zona este juego es enorme vale, entonces quizás si es así si esta parte es la parte importante del juego de esta zona debería mirar esto y esto por aquí toda esta parte primero vale, parece que explotan ¿verdad de esta parte? aquí este es el ascensor que ya estuve aquí pero no subí ay no puedo pero se puede se puede y si vale este es el truquillo de bajas el ascensor y de alguna manera hay que llegar arriba ¿no? con el ascensor aquí no llego no llego ahí estamos vale y ahora creo que me tengo que subir encima del ascensor ahora vale por eso está esto porque ahora ya no puedo bajar no puedo salir de aquí así que por eso está esto para poder bajar ay mal mal vale pero bueno estoy donde yo quería estar necesito un árbol que raro que no haya ningún árbol hay un árbol aquí al principio y nada más vale eso tendría que dejarlo para después por ahí no puedo seguir voy a colocarle una memorización así que a lo mejor la única manera de llegar a ver es por arriba pero aún así esta parte derecha está cerrada creo que esto hay que destruirlo de alguna manera de alguna manera vale vale aquí hay una puerta que no habrá que pisar ahí para abrir esa puerta seguramente ahí está cuidado cuidado solo es de ida y ahora se cierra vale eso es para esto no encuentro un árbol necesito un árbol no sé si volver al principio aquí para curarme sí pero no sé ¡Suscríbete! 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 Vale, ya tengo no solo toda la vida, sino que también tengo todas las pociones. Vale, y ahora, ¿y qué puedo hacer esta zona y subir por aquí? Vale, ahora conectaré. Vale, me quedé aquí, pues conectaré con esto. Vale, hay otro de este... ¡Oh, no puedo! ¡No puedo! Sí, aquí lo dice, solo se puede abrir desde arriba. Pues tengo que dar toda la vuelta otra vez, volver y subir por ahí. Vale, ¿por aquí qué hay? ¡Ah! ¡Salta, hombre, salta, salta! Mira, ¿dónde había un árbol? Vale, aquí hay una puerta que se abre por el otro lado, pero bueno, ya sé dónde hay un árbol. ¿Un teletransporte? Sí. Ahora sí puedo salir de esta zona. Antes no podía salir. Ahora puedo salir. Vale, podría ir al refugio y comprar cosas. Por ejemplo, podría... Vale, podría mirar... ¿Qué amuletos me voy a quedar y podría mejorar amuletos? Vale, este de las cuatro estrellas, que lo uso mucho porque el ataque en salto lo uso mucho. Este está muy bien. Por ejemplo, este es el que estaba buscando antes, que no lo tenía. Reduce ligeramente la potencia de los ataques cuerpo a cuerpo recibidos. Básicamente me hace menos daño. Y si lo mejoro, cada vez me harán menos daño. Es que yo creo que ese está muy bien. Y este de bendición más uno, también está muy bien. Vamos a ver. Cuatro estrellas más uno. Aumenta moderadamente el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo en el aire. Lo voy a mejorar. Me voy a comprar. Bueno, eso primero habría que hacer los cálculos. A ver. Vale, tengo seis huecos. Si compro el que está allí, usaría tres. Más el sello, cuatro. Más el de bendición, que aumenta la salud máxima, cinco. Y este también. Podría quitar el de aumenta ligeramente la salud máxima. Porque restablece ligeramente la salud tras ejecutar con éxito un bloqueo. Este podría ser muy útil. Entonces puedo, a ver. Vale, voy a comprar. Monte Davaman. Que reduce ligeramente la potencia de los ataques cuerpo a cuerpo recibidos. No lo voy a mejorar. Porque no tengo tantos cristales. Y porque lo que quiero hacer es comprar el pétalo que queda. Si compro este pétalo. Ya tendría el pétalo completo. O la flor completa. Lo cual me da un punto más de vida. Vale. Y si ahora voy. Aquí. Este se queda. Este se queda. Voy a poner este. Y entonces tendría. El de aumenta moderadamente el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo en el aire. El que reduce ligeramente la potencia de los ataques cuerpo a cuerpo recibidos. Y el sello que recoge los cristales. Y ya está. No puedo tener más. A ver si puedo seguir aumentando los espacios. A ver. Esto me quiere decir algo. O me quiere dar una pista. ¿Verdad? Tú lo que quieres. No. No, no, no. No quiero ninguna pista. No. Volvemos a los archivos sagrados. Tengo que bajar. Subir por aquí. Y ya llegaré hasta aquí. Y abriré esto. Para que haya una. Esto es un. Un atajo. Así que hay que hacerlo. Trabajo. Vale. No me fijé en este. El viento este. Dorado. Que te dice que hay cerca un árbol. Vale. No me fijé en este. Ahí se me olvidó dar ese golpe. A ver si puedo hacerlo. No. Pero eso es con un... Teniendo otro amuleto que no tengo. Que lo he quitado. No sé cuántos huecos de amuletos podrás tener como máximo. Vale. Ahora. Subir. Toda esta parte de abajo la mire. Si todo esto ya lo mire. Vale. Vale. Esto se está llenando de gente. Se supone que hay algún... Algo aquí hay algún tesoro o algo, ¿verdad? Aquí. Ah, mira qué bien. Esto me viene muy bien. Otro lingote. Lo que no sé es si puedo mejorar otra vez las espadas o tengo que mejorar el arco. El arco. Lo he matado el solo. No sé qué hay ahí abajo. No sé si se ha matado con estos pinchos que están aquí a la izquierda o abajo hay pinchos. Me voy a tirar. Me voy a tirar, a ver. Abajo no hay pincho. Se mató él. Pergamino. Pergamino. Años después de la maldición, empezaron a correr rumores sobre tesoros ocultos. Si realmente existen, es probable que se deba a la mano de la arquitecta Mariam. Dicen que sigue creando el laberinto de sus recuerdos rotos por toda la ciudad. En caso de que esto sea cierto, puede que cada tesoro encontrado le ayude a restaurar su mente antaño brillante. Vale. Esto ya lo vi antes, sí. Es el mismo. Y la salida es por aquí. Yo creo que ya de esta parte me he llevado todo lo que he visto, todo lo que había que hacer. Otro tío del círculo, ¿verdad? Sí. Yo ya estuve por el otro lado. Aquí es donde está la palanca. A ver si llego. Ahí. Si llego que este tío se choque con la burbuja, lo matará. No. No me fío. Yo creo que esa burbuja, si yo la toco, sí me mata. Vale. Entonces he abierto el atajo hacia el árbol. Ahora sí puedo ir al árbol. No lo voy a hacer porque... Solo tengo un... Un trocito de vida. No, no merece la pena. Pero por lo menos ya sé. ¿Y por qué aquí hay...? Este no lo había visto. Para arriba. Aquí hay otro. Ahora tengo dos. Este no se puede atravesar. Y no le puedo hacer nada, ¿verdad? No puedo hacer, por ejemplo... Ah, sí que se puede. ¿Qué le pasa? Espera, espera. Aquí hay que hacer algo, ¿eh? Aquí hay que hacer algo. Me pillo. Me mata del todo, ¿no? Ah, no, mira. Me ha... Me lleva a la prisión. Me ha encarcelado. ¡Anda! O sea que para acceder a esta zona... Solo se puede acceder... Si te capturan. Por eso no se podía entrar aquí. Ni aquí tampoco. Se puede abrir desde dentro, ¿no? Vale, pues... La vela rota. Los ladrones e incluso simples visitantes... Se enfrentaban a castigos especialmente duros. Solo los más afortunados conseguían escapar. De todas formas... Creo que... Lo que hice antes... Hay que hacer algo con esos tíos. Algo hay que hacerle. Inscripción. No hay nadie. Nadie. Vale, ahora sí tengo que saber... Si hay alguna manera de salir de aquí. Por aquí. Vale, ya que estoy... Bueno, no sé si primero subir... Que no está muy lejos... Y abrir las puertas... Por si acaso quiero volver a entrar. A ver. Loco. Estos son los locos que capturaban... Esos bichos antes. Y los... Los encerraba aquí. Inscripción. Clink, clink. La llave del carcelero. Si las alcanzo seré libre. Por desgracia... No soy lo bastante fuerte para derrotarlo. Vale. Solo se puede salir de aquí... Derrotando al carcelero. Que será el jefe de esta parte. De esta zona. Pero lo voy a mirar primero. ¡Másänge! De esta zona. Si mueres. Sí mueres. Por den aceptación. Vamos a ver. De esta zona. Que será bien. Es Populho. A la charem. Mas va inmane... Greco. Pues vamos a ver. ah hasta que sin avisar vale se supone que la salida está aquí pero no se puede dejar abierta verdad se puede salir se puede salir y 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 vale ya que pero ya que estoy aquí miraré toda esta zona y a ver a dónde llega no sé si sale a no 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 creo que salga por detrás está rota la palanca está rota la palanca pero se tiene que poder entrar ahí de alguna manera y 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 No, no, esto no. Sí, estas son las que marqué antes, ¿verdad? Sí. Son las mismas llaves, seguro. ¿Tú me vas a atacar? Me pido otra llave. Vale. Debería marcarlo también. Vale, ¿dónde está el carcelero? Ah, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Cuántas más? Otra llave. ¿Este es el carcelero? Uy, casi lo pillo. No es fácil, ¿eh? ¿Cómo es que antes le di y ahora no le estoy dando? Ah, me pilló. ¿Y ahora qué? Estoy perseguido por el bicho este. ¿Y ahora? Yo creo que este es el carcelero. Vale, pide llaves por todas partes. Aquí pide llave. Aquí también. Y ahí también. Y ahí también. Vale, lo único que puedo hacer es salir. no sé si un árbol me podrá curar hará que que el que sea ese que yo creo que es el carcelero que el que sea salga del cuerpo lo que pasa es claro ahora tengo que tengo que salir de aquí sin que me den ni una sola bueno ni una sola vez no ah no ahí está les puedo salir por aquí o por aquí aquí me vi de llave pero para salirnos y ahí hay un árbol voy a probar bueno al menos ya sé lo que hay por aquí en la cárcel cómo se llegaba hasta el árbol por aquí vale me he curado pero yo creo que ya no tiene creo que ya no no tiene el carcelero dentro no sé si intentarlo otra vez ya que estoy aquí cerca matarlo porque lo si es si el carcelero tiene la llave y si ese es el carcelero y tiene la llave sería interesante tener la llave me interesa no puedo entrar es verdad tengo que esperar a que me a que me capturen me interesa me interese me interesa Gracias por ver el video. 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 ¿De por qué sale eso arriba? ¿De por qué? Creo que no le estoy haciendo nada, ¿eh? Pero antes sí que le hice algo haciendo así. Al de arriba. ¡Ah! Eso, ¿y ahora qué? No. ¿Qué hay que hacer aquí? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Vale, voy a poner... Aquí. Voy a poner aquí... Ah, no sé cómo ponerlo. Una estrella. Por si algún día quiero volver a la cárcel a intentar matar al que yo creo que es el carcelero... Sé que esta gente está aquí. No. 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 es que este tío sube qué tramposo el tío un amuleto no voluntad de rostam aumenta ligeramente la potencia de los ataques con espada estándar aparte de mis espadas puedo tener otras vale te has ido verdad sí arriba ahí está se abre desde ahí ahí tenemos sí y como su baja por aquí va pero no quiero entrar ahí por si acaso no quiero entrar en esta parte por si continúa la historia principal ah me vio vale no puedo subir por aquí inscripción allí una pluma luminescente alumbra toda la estancia lo que se oculta se mostrará al más listo y audaz es que ahí hay algo no quiero ir ahí todavía vale podría ir por aquí vale yo marqué esta parte no se puede no se podía subir entonces nada no puedo lo único que me quedaría sería intentar antes de ir aquí sería intentar dejar que me atrapará no vale son ciegos eh vale son ciegos eh vale que si vale es que bueno es que bueno es que bueno va es que hay que trabajar todo lo que no me está haciendo es que bueno hay que ver con mucha paz mira es que bueno es que bueno no todo lo que no si que es que si todo lo que va vale Vale, por lo menos sé que le puedo dar. Pero parece que no con la espada. Sí, sí que le puedo dar. Hay que hacerlo muy rápido. Lo maté. Lo que quiera por este tío no es el carcelero. No me ha dado ninguna llave. No tendría sentido, porque es el único que hay por aquí que es diferente. Los demás están todos ya, los he visto. No me ha dado nada. Ya sé que eso no es. No me ha dado nada. Solo se puede dar para el otro lado. ¡Qué rabia! Complicado. Vale, aquí es donde aparezco la primera vez. Y no había más inscripciones por aquí. Esta. La llave del carcelero, si las alcanzo seré libre. Por desgracia no soy lo bastante fuerte para derrotarlo. Es que lo dice bien claro. Hay un carcelero y hay que derrotarlo. Y tiene las llaves. Nada. No le estoy haciendo nada, ¿verdad? Ah, si hago que vuelva, sí. Pero claro, tiene que volver por el mismo sitio. Y no es fácil. Ahí estamos. Ya no puedo. Ya no vuelve por el mismo sitio. Ya quiero ver que si lo mato, si pasa algo. El chakra en este no tiene mucha fuerza, ¿eh? El chakra en este no tiene mucha fuerza. El chakra en este no tiene mucha fuerza. Pues nada, no sé. No sé cómo se hace eso. No sé dónde es el carcelero. Puede que esté aquí. es la única zona que no he visto aparte de las que te piden llave y vale voy a seguir qué remedio iré aquí y 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 es aquí ¿verdad? sí y 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 si yo me muevo a la izquierda se vuelven a la izquierda y si me muevo a la derecha se mueve a la derecha y y y y me bajo y me muevo a la izquierda hay no salto lo suficiente vale ah mira puedo entrar aquí y abrir el atajo ya está ya tengo este atajo se supone se supone ay que susto ya no funciona a ver se supone que aquí a la izquierda también se puede ir pero no puedo hacer ese truco si hay algo pero como llego hasta ahí ya no puedo hacer el truco porque no me puedo esconder ay espera espera corre más que yo eh a ver voy a ponerle aquí una visión corre 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 vale vale ahora solo me queda se ve desde aquí verdad sí está el muro y hay algo ahí detrás y bueno hay una puerta se puede seguir a la izquierda la campana no 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 ya no no Vale, toda esta parte está Ah, bichos de esto Pues no matarlo Con el chakra Mira Todo lo que sea de energía Parece que con el chakra va bien Mira, aquí hay un árbol Lo voy a activar antes de nada Ahí, no quiero ir arriba Por ahora Debería bajar ¿Esto qué era? No, no, elimina esto Ahí Ah, ya me acuerdo Vale Pero por arriba sí se podía ir Vale, así que Teóricamente Si yo bajo por aquí Me mato Me mato Ah, ¿y cómo se activa eso? Claro Si vengo desde La parte izquierda Vale Se puede hacer Pero desde aquí No se puede bajar Así que yo creo que esto Esto es para venir Solo se puede venir No puedes ir por aquí Pero entonces ¿Cómo atravieso Este muro? Qué curioso Tendré que mirarlo después Vale Voy a mirar primero por aquí Rey Darius El rey Darius Dividió la tierra En provincias Llamadas Satrapías Para gobernar Estas regiones Se asignaron Sátrapas leales Ellos fueron los primeros En caer en manos De los asesinos Por arriba Se puede ir Está claro que se puede ir Pero Yo ahora mismo No puedo No llegaría Habrá algún tipo De salto Hacia arriba Más alto Del que puede Hacer ahora Ciudad alta Oeste Vale Esto va a conectar Con la ciudad alta Que tenemos aquí Aquí Va a conectar Con esta parte Vale Este es el camino Entonces Porque se ha actualizado La misión principal Ahora dice Para Sargon Anahita Es mucho más Que su mentora Ella le inculcó Su férreo Sentido de lealtad A su país Y por eso mismo Le cuesta tanto creer Que haya traicionado A la reina Tomiris Necesita encontrar Respuestas Explora la parte alta De la ciudadela Para encontrar Anahita Vale Se actualizó Fíjate que aquí hay Unas Unas alas Y en el fondo También hay alas Gigantes Me van a atacar ¿Verdad? ¿Me vais a atacar? ¿No? Sí Sonar pía 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra moneda Vale, ¿cómo se abrirá esa puerta? No sale en el mapa Esa puerta no está en el mapa Voy a marcar Solo tengo cuatro, ¿eh? A ver, a este ya me lo he encontrado antes, ¿verdad? Vale, dos Dos no son tan fáciles A ver si logro que venga uno solo ¡Suscríbete! No puedo llegar arriba De todas formas, no creo que haya nada No creo que haya nada arriba Vale, a ver Esto conecta Mira, ya estoy cerca del Del ascensor Del elevador Que me lleva al refugio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es tan complicado A ver El elevador de la ciudadela Baja para llegar al elevador Ya lo sabía Vale, hazlo otra vez, anda Bueno, primero voy a abrir esto Que hasta ahí sí habíamos llegado Lo mismo Bajar hasta el elevador ¿Puedo romper? No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a ver donde estoy aclaró que no fui por arriba yo fui por aquí abajo hasta ahí no se puede llegar a ver creo que no va a llegar pero llega así así sí eso se abre con el chakra pero para qué quiero abrirlo ah que es un ascensor ajá vale para eso quiero abrirlo hay un árbol ahí arriba vale esta parte no la he mirado pero no creo que haya nada si se lo suelto vuelven otra vez vale y eso sería para llegar hasta ahí arriba pero no llego no llego no llego no llego así sí creo que sí a ver por aquí no puedo subir tendré que subir con el otro pelotro a ver a ver a ver a ver esto no va a ser tan sencillo este no llego seguro está hecho para que no llegue era vas me da a mí que ya sé lo que tengo que hacer a ver saltar y ahora saltar al otro y ahora sí y ahora sí ahora sí que y ahora sí que no no puede ser y ahora sí que lo que me interesa es activar este que está aquí para que baje este elevador ¿cómo? ¿puedo lanzar más de uno? no puedo lanzar más de uno si no puedo si pudiera lanzar más de uno sí claro pero está hasta aquí yo no puedo seguir a ver no me digas que tengo que activar este y rápido dejarme caer antes de que se vaya hacia la derecha pues sí uy que me aplasta vale una cosa la cosa que no he mirado es esto vale vale ya tengo un atajo no tengo por qué hacer todo el jaleo este por si acaso invocación de Seymour el Seymour siempre siempre ha preservado las cosechas de las llanuras de Fars y protegido a Persia de las fuerzas del mal Persia agradecida siempre ha confiado en su juicio para elegir al que fuera su guía una vez por generación cuando el futuro heredero o heredera cumple 12 años tiene lugar la procesión sagrada de la presentación al Seymour a la cabeza de la procesión seguidos por todos los habitantes de la ciudadela el soberano y su descendiente se dirigen a la torre del silencio para rendir tributo a los anteriores reyes e invitar a sus almas a acompañarlos en la ceremonia en la torre del silencio los restos mortales del último rey descansan con la llave de los reyes de las manos en las manos que recibió de su predecesor el soberano y su descendiente se apoderaron de ella por un día y la presentan al pueblo persa a continuación la procesión continúa a la parte superior del palacio del rey que es donde estoy ahora en el templo del Seymour cuyas puertas solo se abren para los miembros de la familia real ante los ojos de la gente reunida ambos cruzan la puerta del templo en el corazón del templo se encuentra la copa de Hamshid el umbral entre los mundos es eso lo que tengo que conseguir ahora la copa esa el soberano invoca entonces la visita del Seymour el Seymour cruza el umbral entre los mundos y su esencia divina el corazón del Seymour se materializa en la copa del Hamshid el soberano presenta a su descendiente y lo somete a su juicio no es que largo es este texto el Seymour aparece y su presencia ilumina todo el templo si considera que es una persona digna toma la forma de un pequeño pájaro y se posa en su hombro para nombrarla heredera al trono el Seymour vuelve a cruzar el umbral de ambos mundos y su forma física desaparece solo su presencia invisible permanece el soberano y su descendiente pasan por la puerta del Seymour una vez más el soberano presenta al nuevo rey o reina al pueblo persa y revela su nuevo nombre el nombre real que recibirá cuando su padre deje el mundo de los vivos para descansar en la torre del silencio así y siempre se nombra a los soberanos así cuando todavía era un niño Darius futuro rey de reyes vio al Seymour posarse en su hombro así el nombre de Darius se reveló al pueblo persa y su futuro reinado se anunció vale entonces si yo bajo por aquí que no vale solo tendría que usar y llegar hasta aquí usar el ascensor y ya podría subir por aquí vale y no necesito hacer todo este jaleo vale a ver a la izquierda que hay una puerta pero prefiero primero ver activar el árbol si este es el amuleto nuevo el de voluntad de Rostam este no está mal podría quitar el daño en los ataques cuerpo a cuerpo en el aire y sustituirlo por este no sé cuál uso más claro voy a dejar como está es que todos los todos los amuletos están bastante bien vale y por esta parte no me acuerdo había por aquí porque no me fui a la derecha aquí y aquí tampoco bueno si encuentro un viaje rápido puedo ir hasta este viaje rápido subir y mirar esta parte ¿lo puedo atravesarlo? si puedo lo que no puedo es lanzarlo por el aire bueno Los diseños son espectaculares El diseño del palacio Bueno, de todo De toda la zona Espectacular A ver, ¿tú quién eres? Anciano Nos conocemos Hemos coincidido varias veces Tanto en el pasado Como en el futuro Disculpa, anciano Pero no tengo tiempo para esto ¿No tienes tiempo? Exacto No tienes tiempo Literalmente Ninguno de nosotros lo tienes, Argon ¿Cómo sabes mi nombre? Tú no tienes tiempo Yo no tengo tiempo Nadie tiene tiempo Vale ¿Qué? No me dice nada No se ha actualizado la misión No me ha dicho nada útil Vale 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 creo que esto es otro de los sitios una de dos o se baja por aquí o es todo otro de los sitios donde hay que usar algún tipo de salto largo hacia arriba porque por ahí no se puede subir no llega ah se agarra aquí así que llega vale 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 se agarra ahí si me tiro que pasa nada vuelo abajo a la puerta vale Vale, otro trasto de estos del tiempo. Vale, uff. Antes de activar nada... Voy a ver qué hay por aquí arriba. Ah, otro... Mira. Otro transportador. Y me deja aquí al lado. Podría ir al refugio. Voy a hacer lo que dije antes. Para completar esa zona. Vale, alguna mejora, ¿no? ¿O no? Algún amuleto. Cambiar algún amuleto. Cambiarlo no, pero mejorar el que tengo... A ver si me deja mejorar. Quiero mejorar... Este. El que reduce ligeramente la potencia de los ataques cuerpo a cuerpo recibido. Ah, y también tengo... Puedo mejorar el arco también. A ver, me da para los dos. Este, 600... No me da para los dos. Pero voy a mejorar este. Reduce moderadamente la potencia de los ataques cuerpo a cuerpo recibido. Este me viene bien. Y casi, casi, bueno... Dentro de poco puedo mejorar el arco también. Por cierto, aquí... Esto ya lo hemos visto, que se activa con una campana, pero no veo ninguna campana por aquí. Vale, ahora yo quería subir por aquí. Ya estaba abierto la... Ya he abierto la... La puerta que había aquí. Y miraré a ver esa zona porque no la he visitado antes. Se podía subir por aquí. Sí, sí se podía. Ahí hay algo. Eso me falta, entonces. Mira, es una entrada que se abre desde el otro lado. Ah, y no la tenía mapeada todavía. Vale, ya está. Una de esas puertas sí que no puedo llegar. No, ahí no llego. Vale, pues no puedo seguir subiendo. No, aquí va, pues no. no, hay que bajar vale, pues nada, cojo el teletransporte y vuelvo no me extrañaría que por arriba se pudiera llegar de alguna manera vale, por aquí claro, están otra vez aquí y otra más vale, a ver, ¿qué es esto? nada no hace absolutamente nada subir ah, es para llevar un accesor ¿y dónde me lleva esto? sigue subiendo ¿dónde acaba el mapa? el mapa es enorme vale, me faltaría sí, lo voy a dejar ahí me faltaría mirar qué había hacia la izquierda nada 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 y una puerta que no se puede abrir, ¿no? se abre desde el otro lado vale, se abre desde el otro lado y se enganchará desde aquí, ¿verdad? sí, seguramente conecta con esta zona que la tengo a medio hacer vale, no sé si ir primero terminar primero con esto claro, es que esto es tan grande que da igual conecta una zona con otra siempre esta conectará con algo aquí aquí parece una especie de torre y no te extraña que esta torre conecte con otra cosa o quizá no quizá acaba aquí esta parte del mapa termina aquí en la torre y luego aquí hay un camino que va a una especie de bosque y también termina aquí parece el mapa y aquí hay un puente vale, quizá sea mejor terminar con esa parte primero o no podía y tuve que hacer esto a ver vale, sé que por ahí no puedo ir a ver si esto entra si esto solo se puede llegar por esta parte por la izquierda a derecha solo se puede abrir le tiene que poder llegar a esta zona por abajo no queda otra o sea que no me acuerdo si no podía subir por aquí o es que estaba cerrado yo no me acuerdo a ver, ¿qué es lo más fácil? teletransportarme hasta aquí y subir sí va a ser lo más fácil no si así no so sí Vale, ahora subir por aquí. Llegar hasta allá a ver si puedo seguir. Aquí hay un árbol, lo voy a grabar aquí. Eso, quémate, anda. Vale, es... Ah, vale, vale. Qué pena que solo tenga un número limitado de recuerdos. Y no lo pondría por todas partes. Ah, me vio. Ah, me vio. Ah, me vio. A ver. ¡No! ¡No le doy! No le doy Por alguna razón no le doy ¡Pero coge al otro! Déjame a mí en paz ¡No, no, no! Ya estoy cerca Por arriba... Por arriba ya fui, ¿no? Y había algo, sí, sí, había unos cristales Vale, ¿y luego qué problema había? Ah, sí, 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 ya me acuerdo Esto era para venir, no para ir Vale, ¿y aquí qué pasaba? A ver, ¿me vas a subir? No se sube Vale, eso es nuevo Esto es nuevo No, no, no No sé qué hay que hacer Vale, lo voy a marcar Solo tengo Tres memorias libres ahora Y ahí hay algo No sirve Nada Pues no sé qué hay que hacer Vale, pero me dice que aquí a la izquierda Voy a recuperar las flechas por si acaso Me dice que aquí a la izquierda se puede... O es arriba Es arriba Ay, ¿y eso? ¿Por qué aparece eso ahora? No sé qué he hecho Ahora aparece ahí un bicho No sé por qué Y ahí está Enfek Lo único que he hecho es lo de la visión Pero no creo que eso sea Seguro que tiene que ver Con algo que he leído Y ya no está Ya no están No lo entiendo Aparecen y desaparecen Está el bicho Pero no están Y ahora esos cristales Vuelvo a entrar Otra vez A ver qué pasa Sigue igual Vale, ya no cambia Ah, cada vez que uso el árbol Esto cambia Vale, ¿y qué tiene que ver eso? Ahora está este Y el Ah, no, ya no está el bicho ¿Cómo hago para que aparezca el bicho? ¿Cómo hago para que aparezca el bicho? Si uso el árbol parece que se queda así Y para que aparezcan esos bichos ¿Qué hago? Ahora desaparece Ahora no hay ninguno Pero no cambia nada más Ya no hay ninguno Vale, pues no sé No sé qué hay que hacer No, voy a ir al teletransporte Es más fácil Es más fácil ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí hay una cosa rara. ¿Por qué está esto aquí? Estos dos. ¿Por qué están estos dos aquí? ¡Suscríbete al canal! No, por aquí no es. ¡Ey! Espera, espera, espera. Esto... No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O hace falta tener algo o algún objeto para resolverlo? ¡Suscríbete al canal! También me falta lo de la cárcel Vale, vamos a ver, todo esto es nuevo ya Vale, vamos a ver Vale, no sé, es que no creo que pueda Si bajo no voy a poder subir Bueno, sí Sí, se puede subir, sí Pero prefiero mirar A ver lo que hay aquí ¡Ay! Voy a mirar un poquito lo que hay por aquí arriba Hassan ya no puede estar lejos Es por ahí Vale, es por ahí Pues entonces voy a ir por aquí Otro árbol Muy cerca, ¿no? Y a otro Mira que hay uno ¡Suscríbete al canal! Vale, entonces se abre algo por ahí. No, pincho y más pincho. Voy a subir por ahí, no pasa nada. Ahí tenemos las constelaciones aquí. Y no puedo seguir. No va a llegar. Vale, sigo diciendo que tiene que haber algún tipo de salto más alto. Que salte más alto. Vale, lo voy a... Ahí está. Solo me quedan dos memorias. Vale, para subir arriba. Ahora... Así. Camina, Hassan y no hagas nada extraño No quiero hacerte daño ¡Sargon, escúchame! Hassan se viene conmigo Hazte a un lado, Sargon Vale, este también es un traidor ¡Hala! ¡No! ¡Hosan! Anahita, ¿qué escondes? ¿Cómo te atreves, Baram? Has matado a nuestro príncipe ¿No tienes honor? Honor, deber A ver, no tenemos todo sangre en las manos ¿Qué te hace diferente? Yo no ansío el trono Ni me aprovecho de los inocentes Mientras viva, la corona nunca será tuya Así sea ¡Anajita! ¡Vente de aquí! ¿Por qué el príncipe? Hassan no era más que un peón ¿No confías en mi juicio? Así que de verdad quieres el trono ¿Y qué harás al respecto? Justo lo que me enseñaste Vale, pelea chunca Complicada, ¿no? Has sido tú, Sargon ¡Vente de aquí! ¡Digo! ¡Diablo! 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 Vale, esa sé... Ya sé esquivar esa. Ahora falta esa. Y esa también, hay que saltar. ¡Diablo! 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 Tu ira es más afilada que tus espadas, Sargon. Hay una primera vez para todo. Tus esfuerzos son inútiles. Nada de lo que hagas podrá detenerme. Borraré cada capítulo y cada palabra de tu historia. Puedo deshacerlo todo. Los broses me eligieron. Soy el rey legítimo. Acepta. Todavía puedes cambiar de opinión, Sargon. Lo he hecho. Es un arma que se alza para servir a Persia. Es el mayor de los honores. Recuérdalo, Sargon. Soy Sargon. He venido a desafiar al León Blanco de Persépolis. ¿De qué zanja has salido, Chucho? Bajad las armas. ¿General Nate? Retírate. O te hará pedazos. ¿Y dónde deberíamos arrojar tu cadáver, joven? Podéis dejarme en la ribera de Laras o en las llanuras de Yast. A mí me da igual. ¿Qué te trae por aquí, joven guerrero? La gente dice que eres el mejor guerrero de toda Persia. Vengo a demostrar que se equivocan. Bien, entonces. Reconozco que eres valiente, Sargon. Lo admito. Y la valentía es lo que nos convierte en inmortales. Gracias por ver el video. Gracias.